Hola, bienvenidos al curso de cocina para estudiantes. Hoy haremos el pollo al curry con arroz que corresponde al segundo plato del menú de otoño. Esta receta la hemos estructurado en tres partes. Es quizá la receta más larga que vamos a introduciros en este curso, pero no es muy complicada, así que no hay que asustarse. La hemos dividido en tres partes, decía, porque hemos separado. Primero os explicaremos los ingredientes del arroz, después del pollo y después de la salsa, y después sus elaboraciones respectivas. Muy bien, pues pasamos a ver los ingredientes del arroz. Para el arroz vamos a necesitar, por supuesto, un vaso de arroz, pasas, nueces, una pastilla de caldo de manera opcional, curry, mantequilla y sal. Aquí vemos el arroz y las pasas y las nueces. Muy bien, para el pollo, los ingredientes del pollo van a ser un cuarto de pechuga, seis rodajas de piña de bote, curry, pimienta blanca, jengibre y sal. Estas tres especias son las que hemos elegido como base para este plato. Aquí vemos el pollo ya troceado, hecho doraditos, y las especias. Aquí a la izquierda tenemos el curry, a la derecha el jengibre y arriba la nuez moscada, que tendremos que rallar. Para la salsa necesitaremos un bote de salsa al curry, nata y, de forma opcional, leche. Como es la fotografía, esta salsa al curry ya viene preparada, aunque nosotros la elaboraremos un poco más, el bote de piña y la nata. Los utensilios que necesitaremos para esta receta son, por supuesto, sartenes para freír el pollo, la piña y lo que haga falta, la cazuela para hervir el arroz y, si acaso, un escurridor para el arroz también. Muy bien, ahora vamos a ver cómo prepararemos el arroz. El arroz pondremos en la cazuela aproximadamente un litro y medio de agua, esto es, agua en abundancia, le sobrará agua para cocerse. A este agua le añadiremos una cucharada bastante generosa de mantequilla, una cucharada bien, una cucharadita de curry, media pastilla de caldo si lo deseamos y un poquito de sal. Tengamos en cuenta que si añadimos la pastilla de caldo, la sal tendremos que añadir menos que, por supuesto, si no la pusiéramos. Cuando el agua rompa a hervir, se echará un puñado de pasas y un puñado de nueces peladas al agua y cuando vuelva a hervir echaremos el arroz o todo junto de golpe. Bueno, esto realmente no tiene mucha importancia, al final lo que tiene que ser es que todo hierva aproximadamente unos 15 minutos. Cuando hayan pasado los 15 minutos, que el arroz veremos que está entero pero no duro, lo escurriremos en la escurridera. Muy bien, aquí estamos echando el arroz, las pasas y las nueces, que como hemos dicho lo podíamos haber echado a la vez, y vemos que en la cazuela ya teníamos puesta la mantequilla y la sal. Muy bien, como hemos dicho, cuando el arroz esté cocido, lo escurrimos y si acaso lo podemos escurrir debajo de... le podemos agregar agua fría debajo de la pila, decía, porque así no se pegará y quedará bastante sueltecito. El arroz que nosotros hemos empleado para esta receta es el arroz tradicional, pero también van muy bien otros arroces como el basmati o arroz salvaje. En este plato son muy apropiados también. Como sugerencia de presentación, más adelante veremos de qué forma podemos meter el... podemos colocar el arroz para que el plato quede más resulto, más bonito. ¿Veis? Aquí esto es una introducción de lo que después explicaremos mejor. Muy bien, para la elaboración del pollo, cortamos la pechuga en unos dados de 2 o 3 centímetros cuadrados y ponemos a calentar en una sartén una cuchara de mantequilla donde luego freiremos el pollo. Cuando la mantequilla esté fundida, que no quemada, no hay que despistarse, echamos el pollo a la sartén y junto al pollo añadimos todas las especias que hayamos decidido. Como hemos dicho, nosotros hemos pensado en básicamente poner pimienta, en nuestro caso ha sido blanca, jengibre y sal. Y nuez moscada, por supuesto, si queremos también. La nuez moscada, si no viene rallada, podemos cogerla con un cuchillo, un poco afilado y rallar encima de la sartén sobre el pollo. Muy bien, cuando el pollo esté preparado, esté ya cocido completamente o frito completamente, lo retiramos de la sartén y en una sartén nueva limpia colocamos un poquito de mantequilla o un poquito de aceite y cuando esté caliente echamos la rodaja de piña. Echamos la rodaja de piña, cuando esté dorada por una cara la doramos por la otra, la retiramos y la reservamos para después, para colocarla en el plato. Ahora pasamos a la elaboración de la salsa. La elaboración de la salsa es muy sencilla porque la salsa básicamente ya viene hecha. Simplemente colocamos medio vaso de leche en una cazuela, esperamos a que empiece a hervir si queremos, a que esté por lo menos un poquito caliente y echamos dos tercios o el tercio completo del bote de la salsa al curry. ¿Por qué le hemos añadido leche y le vamos quizá a añadir nata? Bueno, pues es para que la salsa nos quede más suave porque la salsa que ya viene preparada suele ser un poquito fuerte y además su densidad es considerable, es una salsa densa. Entonces si le añadimos la nata o le añadimos la leche o ambas cosas, según como queramos, pues nos quedará una salsa más líquida y más apropiada para este plato. Sin llegar a ser líquida pero sin tener la densidad original. Una cosa intermedia. Muy bien, como hemos dicho, para espesar y esbalizar la salsa añadimos la nata y cuando comience a hervir la retiraremos del fuego. Es importante tener en cuenta cuando realicemos la preparación de esta salsa o de cualquier otra, que el fuego tiene que estar más bien medio o más bien bajo porque si está muy fuerte el fuego, la parte de abajo de la cazuela donde estamos preparando la salsa se quemará y esto no es conveniente, por supuesto. Para la presentación de este plato nos preocuparemos en colocar el arroz en vasitos. Esto es, ahora lo veremos en una fotografía, introducir el arroz en un vasito, en una taza quizá y voltearlo sobre el plato a modo de castillo de arena y lo retiramos poco a poco, despacito, la tacita y quedará al final una montañita de arroz. A continuación servimos el pollo, la piña a un lado y salseamos. Aquí vemos, hemos volteado la tacita sobre el plato, la retiramos con cuidado, añadimos la piña y como último paso lo salseamos y así es como nos puede quedar nuestro plato. Pues bueno, esta ha sido la receta. Animados a hacerla que aunque parezca complicada es muy sencilla. Esperamos que os guste.